Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí El espejo que da su reflejo En todo lo pinta Tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz Llamándome Y yo sé Para ti El viento me lo dijo Con un sopro suavecito Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí No hay agatado el tiempo Eres para mí No hay agatado el tiempo Eres para mí Eres para mí Yo soy para ti Eres para mí Tú eres para mí Yo soy para ti Tú eres para mí Yo soy para ti Yo soy para ti Yo soy para ti Yo soy para ti Yo soy para ti